Bueno, si os parece vamos a empezar el último acto de los encuentros. Nos hemos escuchado entre nosotros estos días y ahora se trata de que nos escuchen también fuera de aquí, que les transmitamos todo aquello sobre lo que hemos hablado y lo que nos parece relevante e importante en estos momentos. No podemos olvidar que trabajamos la memoria, pero con el ánimo de que esa memoria nos sirva en el presente y con la esperanza de que podamos construir un futuro mejor, precisamente recordando y desplegando esos valores de quienes vivieron con anterioridad a nosotros. Todos los años se hace un manifiesto que viene a recoger estas cuestiones. Este año, quienes estamos aquí sentados, hemos trabajado un manifiesto que hemos consensuado, que ahora os explicaré cuál es la estructura que tiene y a continuación lo leeremos entre todos. Y una vez lo hayamos leído, como no es un trabajo nuestro, sino que tiene que ser un trabajo de todos, si tenemos aquellas aportaciones, aquellas sugerencias, aquellos elementos que parezca importante, que aparezcan y que no están, o que se considere que están y no deberían aparecer, pues estaremos abiertos a todas esas sugerencias. Sugerencias respecto a ideas y contenidos. Si hay algún error ortográfico, alguna cuestión, nos lo decís en particular. No hace falta que hagáis una intervención diciéndonos que falta una coma o que sobra un punto. Está en castellano, pero lo traduciremos tanto al francés como al catalán. De acuerdo. Y haremos un envío cuando estén ya traducidos para que los tengamos. No solamente nosotros, sino que lo traslademos también en los ámbitos en los que nos movemos, pues a otras asociaciones, a las autoridades, cargos públicos, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que aquí hayamos trabajado no se quede en estos muros, sino que se extienda por todos los sitios en los que tenemos presencia. Estamos aquí Adolfo Barrena, que viene de Zaragoza, Alain Miranda, que viene de Francia, Michel Denet, también de Francia, José García, de Francia y María Hispano, de España. Y yo, que soy Luis Arduña, que me ha tocado coordinar un poco todo esto. También quiero agradecer, aunque no está, pero ha colaborado en la redacción vía correo electrónico, a Monique Demé, que ha participado también haciendo sugerencias muy importantes. Quiero también reconocer la ayuda de Coldo en alguna parte del manifiesto, en donde él es especialmente sabio y que tiene muchas cosas que aportar y que hemos recogido alguna de ellas. Y, por último, ya, porque así me lo han pedido, excusar a los compañeros de Burgos, de dos asociaciones de Burgos, que se han tenido que ir, dada la lejanía en la que viven, y como habían venido con un transporte contratado, pues han tenido que salir y no se han podido quedar. Y ellos también hicieron alguna aportación al manifiesto, que no literalmente, pero sí en idea hemos recogido. El manifiesto tiene una estructura muy sencilla. Hay un párrafo introductorio que lo que hace es recordar lo que hicimos en los encuentros anteriores, los celebrados en Moleón, hace justo un año. A continuación, hemos tratado de dar unas pinceladas de lo que ha sucedido en ese año, que han sido cosas importantes y generalmente malas. Y, a continuación, hemos recogido o hemos tratado de recoger las ideas más importantes de lo que hemos hablado en los distintos talleres y grupos de trabajo. Y termina el manifiesto con un llamamiento a la movilización, ya que nosotros, si formamos precisamente parte de estas asociaciones de memoria, es porque somos miembros activos de nuestras sociedades y porque, evidentemente, ni estamos conformes con la situación que hay y creo que tenemos unos valores que tenemos que transmitir. Unos valores que se pueden resumir en una expresión que ayer utilizaba Michelle y que la hemos puesto también en el manifiesto, los valores republicanos, que nos parecen que esas dos palabras unidas dan una idea muy clara de cuál es el mundo hacia el que nosotros queremos avanzar. Voy, por tanto, a proceder a la lectura. Tenéis el texto en castellano también expuesto. Lo leemos en la totalidad y, a partir de ahí, ya abrimos el debate. El título que hemos provisional, ya digo que esto no es un trabajo nuestro, sino que es un trabajo de todos. El título provisional que hemos puesto es Memoria para la construcción y defensa de una sociedad democrática. Hace un año, el décimo encuentro transfronterizo de entidades memorialistas, celebrado en la localidad francesa de Moléon, sirvió para debatir sobre el lugar de la memoria en una sociedad democrática que se ve amenazada por la presencia de discursos, actitudes y comportamientos de extrema derecha, concluyendo que la memoria histórica debe ser el eje sobre el que asentar una sociedad decidida y sinceramente democrática a partir de tres elementos que se trabajaron ampliamente. Uno, una ley de memoria histórica y democrática que incluya la derogación o, al menos, la modificación de la ley de amnistía de 1977, que contemple la constitución de una comisión de la verdad y que no ignore el derecho a una reparación integral de las víctimas. Dos, el necesario e ineludible desarrollo de diversas medidas curriculares, organizativas y formativas en el ámbito educativo, de forma que se cumplen las previsiones que en materia educativa contiene el proyecto de ley de memoria. Y tres, el compromiso y la lucha por la igualdad de género contra la ideología patriarcal a partir de la convicción de que la memoria democrática sólo podrá ser tal si es abiertamente feminista. Ahora, un año después, esa amenaza de la extrema derecha se ha agudizado y se ha manifestado de forma impactante. Los resultados de las elecciones presidenciales en Francia y legislativas en Italia han confirmado el ascenso de la extrema derecha, de inspiración claramente fascista en el caso de Italia, uniéndose a los casos de Hungría, Polonia y Eslovaquia en el seno de una Unión Europea que tiene una gran responsabilidad en el ascenso de la extrema derecha por sus políticas ultraliberales al servicio del capitalismo, impidiendo la construcción de una Europa social democrática. Es cierto que las elecciones legislativas en Francia fueron de signo muy distinto, ya que la izquierda, la nueva Unión Ecológica y Social, NUPES, sobre la base de un programa compartido de gobierno, se hizo con el segundo lugar al obtener 131 escaños. No obstante, por primera vez la extrema derecha logró 89 escaños, de forma que el ascenso de la extrema derecha se intensifica con cada elección, al igual que el índice de abstención. Es una característica dominante de las elecciones en Europa que va de la mano del empeoramiento de la situación social, la pérdida de confianza y los referentes políticos ligados a las políticas gubernamentales cada vez menos democráticas y sociales. Mientras tanto, en Chile, la izquierda consiguió alzarse con el triunfo electoral y en Brasil, Lula da Silva ha obtenido el mayor porcentaje de voto, aunque insuficiente para ganar en la primera vuelta. Pero el peligro no solo permanece, sino que crece día a día, en un contexto de crisis social, económica y ecológica que se ha visto agudizado y acelerado por la invasión rusa de Ucrania, que ha generado, además, una importante crisis humanitaria, con millones de refugiados huyendo de su país, lo que ha servido para poner de manifiesto el doble rasero europeo al tratar el asunto de la inmigración y los refugiados. Es precisamente en esta coyuntura en la que la memoria histórica, democrática y antifascista, que entronca directamente con la defensa y promoción de los derechos humanos, ha de desplegarse como antídoto frente a los discursos del odio y la exclusión. Ha de convertirse en la conciencia democrática de una sociedad que sepa así oponerse a los intentos de quienes quieren excluir a todos los que no son como ellos, de quienes pretenden expulsar al que no encaja en su estrecho molde de blanco, heterosexual y cristiano o tradicionalista. Ahí, luego, la Asamblea tendrá que decidir cuál de los dos términos empleamos. También debe oponerse a quienes blanquean esos discursos o los banalizan, como ha sucedido recientemente en Francia con la entrevista a Pío Moa y la acogida de sus falsedades sobre la República y la guerra, o las argumentaciones en contra de la ley de memoria, fundadas en el revisionismo de autores que cuestionan los hechos ya acreditados por la historiografía, permitiendo que se expandan sin objeciones ni cortapisas. Por eso, es lamentable que en España el proyecto de ley de memoria democrática haya permanecido estancado en una larga y exasperante tramitación parlamentaria, ahora por fin aprobado en el Senado, si bien con el voto en contra de toda la derecha que ya lleva tiempo amenazando con deorogarla en cuanto llegue al Gobierno. Una vez entre en vigor, es imprescindible que empiecen a aplicarse sus preceptos y que se dote presupuestariamente para hacer realidad sus previsiones. En este marco de incertidumbres y peligros, las entidades memorialistas nos hemos vuelto a reunir, esta vez en Portbou, los días 7, 8 y 9 de octubre, para seguir trabajando en la propuesta y elaboración colectiva en materia de memoria histórica, democrática y antifascista, con el deseo de aportar elementos que contribuyan a hacer de la memoria uno de los pilares sobre los que construir nuestras democracias y consolidar así sociedades abiertas y plurales que protejan a todos y cada uno de sus integrantes sin exclusiones ni explotación de ningún tipo. Durante estos días, hemos debatido sobre los lugares fronterizos los lugares fronterizos de memoria como espacios de encuentro y de transmisión de la verdad y sobre los archivos como un lugar de memoria y de construcción de esa memoria. También hemos recordado el abolicionismo de la prostitución durante la Segunda República Española y hemos profundizado en la imprescindible transmisión intergeneracional de la memoria. A la vista de todo ello, queremos manifestar uno, que las distintas administraciones y las asociaciones memorialistas deben trabajar coordinadamente en la puesta en marcha de iniciativas y en el desarrollo de sus acciones, cada una en el marco de sus competencias, con el fin de evitar solapamientos o comportamientos que en ocasiones generan frustraciones o que incluso pueden determinar la pérdida de espacios de trabajo necesarios para la pervivencia de las asociaciones. Dos, que los archivos y el acceso a los mismos es un elemento clave en la construcción de la memoria y en la recuperación de las voces perdidas, de las que la memoria histórica ha de convertirse en el instrumento que la reivindique. Es ineludible el compromiso de las administraciones con competencias en la materia para dotar de medios humanos y económicos a los archivos públicos, de forma que puedan cumplir con esa labor elemental, así como en la colaboración económica para que las asociaciones puedan mantener sus fondos. Los archivos se conciben como un espacio totalmente indispensable para la construcción y el mantenimiento de una sociedad democrática a partir de la articulación del derecho a la información y, sobre todo, del acceso a esa información, compuesta por documentos y fondos que son, en definitiva, de toda la ciudadanía. Las asociaciones exigen la preservación y protección de ese legado conforme a la normativa internacional en la materia. En ese papel de vigilancia e impulso, las asociaciones de memoria han de jugar un papel fundamental para hacer que las administraciones cumplan y hagan de los archivos esa herramienta educativa contra el olvido y el revisionismo que solicitaba Pablo de Greif. Tres, que hay que reivindicar también las voces de las mujeres y reclamar como principio articulador para una sociedad plenamente democrática el de la sororidad que junto con el de la igualdad inspiró a muchas mujeres a luchar frente a los modelos tradicionales que pretendían relegarlas a un papel secundario y subalterno. La actuación de la Segunda República con sus logros que no quedan empañados por las sombras que también hay supone una inspiración a partir de la cual alimentar las fuerzas con las que participar en los combates que nos plantea nuestro tiempo presente. Cuatro, la materia educativa siempre presente en los diversos encuentros transfronterizos ha ido avanzando merced al trabajo de las asociaciones aunque todavía está muy lejos de lograrse que la memoria sea un eje educativo como venimos reclamando. En ese sentido la ley es una oportunidad que no puede perderse y las asociaciones estaremos especialmente vigilantes en el cumplimiento y puesta en marcha de la regulación que se contiene en la ley recientemente aprobada. Así el desarrollo curricular programas de formación del profesorado y la posibilidad de crear equipos interdisciplinares formados por profesorado y asociaciones memorialistas que faciliten el conocimiento de los valores republicanos pueden ser instrumentos a utilizar para alcanzar y mejorar los objetivos marcados en la ley. También sería deseable la creación de un banco de recursos pedagógicos que facilite el conocimiento de las experiencias y materiales producidos en todo el Estado. La sociedad no es democrática per se sino que sus miembros han de estar alerta constantemente y han de luchar por preservar esos valores democráticos por avanzar cada día y por transmitir a las generaciones futuras esa conciencia forjada a partir de miles de experiencias de quienes nos antecedieron y lucharon y murieron por querer un mundo libre y democrático. Su ejemplo su historia sus nombres han de ser recordados porque son la vacuna con la que inmunizar a nuestra sociedad actual frente al virus del odio que necesita la extrema derecha para crecer y triunfar. Las entidades memorialistas aquí reunidas como asociaciones con una conciencia crítica y un ánimo participativo que les impulsan a actuar dentro de las sociedades en las que viven y se desarrollan no pueden ni deben callar ante la degradación de la democracia en nuestros países tanto en Francia como en España y en el mundo. Por eso hacen un llamamiento a la paz y al cese de toda violencia apostando por una solución pacífica de los conflictos promoviendo el desarme y el diálogo como cauces para la construcción de un futuro mejor para las generaciones venideras. La democracia está en peligro porque quienes no creen en ella tratan de subvertirla promoviendo discursos de odio e intolerancia mensajes contra los que ya lucharon los combatientes por la libertad cuya memoria queremos preservar y extender. Nosotros y nosotras que sabemos porque con anterioridad otros y otras ya lo vivieron y nos legaron su memoria tenemos que gritar bien alto como decía Primo Levi que el fascismo es un cáncer que prolifera rápidamente y nos amenaza con una recidiva ¿es demasiado pedir que nos opongamos a él desde el principio? Esta es la propuesta que os trasladamos para que entre todos antes de de que podáis plantear vuestras sugerencias y aportaciones si recordáis os he dicho que había dos términos en los que ayer no nos poníamos de acuerdo la comisión redactora para poner y es cuando aludimos a esa estrechez de la extrema derecha que trata de clasificar a la población y de otorgar derechos en función de que se cumplan unas condiciones o no había quienes estimábamos que la expresión blanco heterosexual y cristiano venía a condensar y por eso se pone entre comillas y en cursiva lo que ellos transmiten el marco o el prisma a partir del cual ellos catalogan y clasifican al mundo y otorgan o no derechos y también surgió la propuesta de que en lugar de hablar de cristiano se hablará de tradicionalista entonces la cuestión es que como ya os he dicho que este texto no es de la comisión sino que es de todos decidimos que fuera la asamblea la que decida cuál de los dos términos es mejor mantener en el texto ¿vale? si acaso hacemos una si queréis hacemos una pequeña explicación del porqué uno y otro y conforme a eso pues participáis los demás en el debate y tomamos la decisión que sea ¿sí? ¿sí? bien yo propuse propuse reflexionar un poco en torno al lenguaje creo que el lenguaje es muy importante creo que cuando se utiliza este concepto es un concepto construido por los fascistas y pienso que de la misma manera que nunca tendríamos que utilizar bollera ni maricón ni feminazi creo que sus conceptos los hemos de ignorar porque es una etiqueta con la que ellos venden esto por un lado y después los cristianos forman parte de la cultura partisana también y no tenemos porqué regalar este concepto y utilizarlo entonces utilizar reaccionario tradicionalista correcto pero yo creo que son son conceptos construidos por ellos y los tendríamos que ignorar y más cuando entra la palabra cristiano que por cierto yo no los oye pero creo que forma parte de los luchadores también mucha gente cristiana formó parte y tenemos muchos mártires también entre los cristianos que abrieron su casa a la lucha antifascista por tanto no regalemos un concepto que la Meloni utiliza como una etiqueta oye este trío de palabras la hemos de ignorar porque ni blanco ni heterosexual ni cristiano entonces pienso que el uso del lenguaje es importante es un detalle pero creo que nos hemos de educar en utilizar bien este término ya digo los cristianos oye forman parte de nuestra cultura o sea que por eso defendía utilizar reaccionario tradicionalista o encontrar una palabra que según nuestra manera de entender el lenguaje defina a estos desglasiados ¿me entiendes? pero no este concepto porque es suyo yo lo ignoro a ver yo os explico el por qué sostenía que se mantenga el término cristiano sin ningún ánimo de nada para empezar porque como veis se está hablando del estrecho molde que utiliza a la extrema derecha y está entrecomillado porque evidentemente como decía María es su lenguaje ¿vale? en España causó bueno expectación ver a esta señora Georgia Meloni vociferar voz en cuello en Andalucía reclamándose y cada vez gritando más muchas cosas entre ellas lo primero de todo yo sono cristiana gritaba recordad que cuando la constitución europea se debatía se quería introducir dentro del preámbulo de la constitución el término cristiano no por probablemente sí porque ellos vivan la fe de otra manera pero sobre todo para oponerla y crear identidades que excluyan a otros fundamentalmente los que no son cristianos es decir y todos sabemos la extrema derecha que una de sus características es la islamofobia por lo tanto reivindican el término cristiano para oponerse a quienes no son cristianos es decir sobre todo y fundamentalmente a los musulmanes que viven en nuestros países por lo tanto yo puedo entender lo que dice María pero entonces tampoco podríamos utilizar ni blanco ni heterosexual claro pero como se trata de un elemento descriptivo de lo que ellos dicen yo creo que se debería de mantener esa triada que ellos utilizan igual que en Estados Unidos los blancos anglosajones y protestantes para oponerse a todo lo que no entre dentro de ese estrechísimo en un mundo multicultural en el que afortunadamente vivimos todo lo que no quepa en ese estrechísimo margen que ellos plantean y esos eran nuestros posicionamientos y a partir de ahí ya sí que tenéis vosotros la palabra se levantan varias manos Raimond Isabel Paz perdón y Michelle en évoquant ce sujet donc des thèmes favoris de la droite je pensais que quand même le franquisme dans les manuels et dans la terminologie fasciste que l'on connaît on appelle bien le franquisme le national catholicisme donc dans ces valeurs de droite c'est plus fort que le traditionnalisme je trouve national c'est un concept et catholicisme aussi et les chrétiens ne se reconnaissent pas toujours dans les catholiques les valeurs chrétiennes sont vastes le catholicisme est beaucoup plus restrictif à mon avis malgré la terminologie puisque catholicisme veut dire universel mais voilà je trouve que national catholique vise vraiment le franquisme en tant que tel c'est une idée je pense que de hablar del cristianisme les chrétiens les chrétiens les chrétiens les chrétiens les chrétiens les chrétiens en todos los sitios sobre todo en Francia también cuando la lucha la resistencia muchos chrétiens serán progresistas y han luchado a mi chrétieno tradicionalistas tradicionalistas también me me pienso que es muy flojo muy flojo yo creo que sobre todo son los reaccionarios es eso el problema yo me gustaría más de ver reaccionarios sobre todo sobre valores que tienen esos reaccionarios el racismo el antisemitismo es eso yo creo que ni cristiano ni tradicionalista no me no me no me no me no me gusta yo creo que son sobre todo los reaccionarios lo estamos viendo hemos visto en Francia y habría sido también en España mismo cuando había Juan 23 cuando había los curas obreros cuando había nos hemos acercado y se han acercado de nosotros para luchar para al nivel sindical o al nivel de luchas para avanzar las cosas y era una época que a mi me ha marcado mucho yo soy ateo y demás a mí me hace ateo pero he trabajado con ellos y ahora ya la 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 iglesia va más reaccionaria en Francia como será también en España yo lo veo en mi pueblo en el Lugón Centro Marí en una época teníamos tres curas que eran comunistas ahora no hay ninguno pero porque porque el obispo los ha quitado bueno 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 yo quería decir que entiendo perfectamente el debate y que es complicado pero creo que Luis Arduña nos ha explicado que es una cita que la ha puesto además en cursiva y entre comillas pero sí que es verdad también que puede dar lugar a falsas interpretaciones entonces Raimón estaba diciendo reaccionarios yo dejaría como cita lo de cristiano pero añadiría integrista porque aquí hay islamofobia pero hay islamofobia pero también hay un ataque a las posibilidades de estado laico que tanto nos ha costado y que incluso todavía no tenemos entonces si se añade la palabra integrista que ellos suelen utilizar precisamente para hablar del islam y no sé por qué es igual que cuando yo dije ayer dictaduras capitalistas o sea no sé por qué cuando se dice dictadura comunista siempre se dice y todas las dictaduras capitalistas que ha habido y hay muchísimas no se dice Arabia Saudí y una dictadura capitalista pues hay que empezar a meter la palabra capitalista cada vez que hablemos de una dictadura capitalista pues aquí igual meter la palabra integrista que ellos y son integristas porque quieren quitarnos el estado laico quieren quitarnos el aborto el matrimonio homosexual entonces si se puede solucionar dejando cristiano porque es una cita de Meloni de ellos pero que quede claro que nosotros estamos hablando de los cristianos integristas no de los cristianos que defienden que el estado tiene que ser laico para que nos abrigue a todos que defienden la lucha por los derechos humanos etc. lo veo si así tiene solución podría ser una solución ¿no? bueno es importante que lo ponen pero sin ninguna manera de discriminar a los progresistas como hay también blancos progresistas como hay homosexuales progresistas heterosexuales también no no pues por eso por eso me parece que cristiano integrista da mucha da mucha precisión y es lo que nosotros rechazamos rechazamos con toda nuestra nuestra fuerza todos los reaccionarios todo fascista de todos lados que hay muchos muchísimos sí a ver yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y de hecho cuando lo has leído la primera vez he dicho hombre pues yo cambiaría lo de cristiano yo me quedaría con tradicionalista con los argumentos que tú has dicho pero es que luego cuando has dado tú la explicación y leyéndolo vamos a ver no estamos aquí describiendo el sujeto que son los que pretenden expulsar los los esta derecha fascista sino que estamos poniendo diciendo que expulsan a los que no encajan en su estrecho molde cuál es el molde simplificado de de los de extrema derecha en en España pues pues el molde claramente es blanco heterosexual y hombre yo creo que lo que has dicho tú en Italia en ese molde la palabra cristiano va más en ello por lo que yo conozco por lo menos en Italia en España no me imagino yo a uno de Vox diciendo o sea blancos defendiendo blancos heterosexuales pero lo de cristianos más tradicionalistas a lo mejor pero lo que os iba a decir yo es si es necesario hacer una descripción del molde si no podríamos simplemente acabar la frase ahí es decir de quienes pretenden expulsar al que no encaja en su estrecho molde o ponerle algún calificativo al molde tradicionalista molde o no sé porque además ese molde cuidado que puede cambiar porque ahora puede ser por ejemplo en Italia cristiano tal y a lo mejor añade si añade algo o se quita algo a lo mejor resulta que en vez de blanco tiene que ser uno pues con el pelo corto por ejemplo o cosas así estaba carl escoldo y el compañero de atrás no obstante yo tengo preparada una redacción alternativa también ya a la vista de lo que estáis diciendo y de lo que vamos a respetar lo que dicen los compañeros pero tengo preparado ya una redacción alternativa cambiando el enfoque un poco lo que estáis diciendo es decir no vamos a definir o yo os voy a proponer entonces no definamos el molde con sus palabras que al final se trataba de sus palabras sino lo definamos con nuestras palabras y entonces hablemos de un estrecho molde racista heteronormativo y reaccionario ¿vale? pero no obstante me has dejado un poco desarmado porque si se cambia el el planteamiento pues perfecto pero yo creo que ella lo ha definido muy bien en el sentido que yo lo veía también es decir nosotros nos vamos a definir qué blancos son los que están ahí me imagino que los blancos de izquierdas a uno no les gustarán mucho a ellos supongo que no y lo de heterosexuales supongo que tampoco muchos de cómo vivan la heterosexualidad y demás pero no estamos no estamos definiendo eso qué es cada elemento de eso sino que ese trío de palabras en conjunto es el que refleja un poco la situación de lo que ellos pretenden para imaginar al que no entre en esos cánones que son amplios yo creo que esto no es ninguna crítica a los cristianos que no entren en ese campo ni a los blancos que no entren ni a los otros entonces no caben esas matizaciones yo creo ahí o se cogen las palabras como tal o buscamos esa alternativa al utilizarlas ninguna pero aquí porque si no La matriz intelectual del franquismo, pero todos los fascismos tienen esta particularidad que llegan a un cierto momento del desarrollo del capitalismo que hace que a un estado impérialista, la lucha de las clases se intensifica y para reprimir el movimiento ouvrier, la gran burguesía, los industriales, los banquiers, se recone a la acción terrorista del fascismo. Y lo que caractérise profundamente el franquismo, como el salazarismo en Portugal, son los regímenes corporatistas. El corporatismo es una doctrina desarrollada por la enciclite papal de Pidouze que preveuía la alianza del trabajo y del capital. Or, yo creo que cuando uno es republicano, que uno es sujeto a la laicidad, que uno es sujeto al socialismo, nosotros pensamos que la sociedad es divisada en clases sociales antagonistas. El fascismo es ahí para reprimir la lucha de las clases. Es eso, el fascismo, y nada más. Es el expresión del gran capital. Y creo que a la hora actual, la menace, el neofascismo que vivimos, es de retorno. Nos los tenemos dentro de las instituciones de la Unión Europea, a través de la conféderación europea de los syndicatos, que hace que todos los syndicatos españoles, franceses, italianos participen y colaboran con el gran capital, que es sumido a el atlantismo americano. Y esto es una menace para la independencia y la libertad de nuestros syndicatos nationaux. Voilà, donc, vive la República Catalana, vive la laicidad, y yo les envoie el saludo fraternico de la libre pensión de la Dordogne. Voilà. Bueno, yo primero quisiera poner en valor el trabajo previo que ha hecho la Comisión, y el esfuerzo de este documento, de este trabajo de grupo, que, bueno, ayer por la noche siguieron trabajando con estas, digamos, pequeñas debates respecto a esta frase. Pero el tema es mucho más complejo. Nosotros tenemos aquí, y no quiero complicar el tema del texto, en Cataluña tenemos un problema. El diputado de Vox catalán es de color, es hijo de higieneano y catalana, por lo tanto, esto, digamos, y está, es el portavoz de Vox en las cortes. Con lo cual, hay un aspecto del debate que se pone en cuestión. O sea, tenemos diputados de color de Vox. Por otro lado, coincido con Raimón sobre la cultura democrática de sectores del cristianismo, de la Iglesia. Yo me he reunido, y varios compañeros de aquí, muchas más veces en las iglesias durante la clandestinidad que en los domicilios. O sea, que teníamos un apoyo de un sector importante del clero y de la Iglesia que nos daba cobijo. Por lo tanto, no podemos dar los valores del cristianismo democrático antifascista a nadie. No se lo podemos regular. Y hay otro aspecto en torno a la definición, el adjetivo. Un gran pensador de referencia, Humberto Eco, en las 14 síntomas del fascismo, sitúa, en primer lugar, el tradicionalismo. La primera característica de un fascismo es el culto de la tradición. Por lo tanto, con lo que supone de contrarrevolucionario católico, posterior a la Revolución Francesa, o sea, sitúa en estos antecedentes. Yo no quiero ahora complicar el debate. Creo que has hecho un último redacción de consenso. Pero tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Gracias. ¿Alguna palabra más? Bueno, da gusto que genere tanto debate en una cuestión así y con argumentos muy convincentes de un lado y de otro. Entonces, si os parece, yo retomo la propuesta que os he hecho de cambiar el enfoque. No les vamos a dar entonces la palabra en nuestro manifiesto, ni siquiera los vamos a citar con la terminología que ellos emplean y con sus conceptos estrechos, sino que vamos a utilizar o vamos a calificar esos moldes desde nuestra perspectiva. Con independencia de que Garriga sea negro, yo creo que el racismo sí que es un vector en toda la extrema derecha, no solo española, sino europea y mundial. Por lo tanto, su estrecho molde es indudablemente racista. ¿Y el artístico? ¿Y el artístico? Eso, sí. Xenófobo habla también Michel. Es verdad que hay en España, en otros sitios a lo mejor en Holanda o en los países nórdicos, la extrema derecha no tiene una LGTBI-fobia como sí que tiene ese componente en España y tal. Pero bueno, digamos que sí que apuestan por la heteronormatividad. Es decir, que lo que es el modelo a seguir es lo heterosexual y a partir de ahí el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no puede llamarse matrimonio, no pueden darse toda una serie de derechos a las personas que no encajan en ese estrecho molde. Y luego ahí ya sí que, a ver, es un manifiesto, evidentemente, como muy bien señalaba Carles, Humberto Eco caracterizaba 14 características, no vamos a poner las 14. Entonces, tenemos que pensar si hablamos de reaccionario, a mi modo de ver, el ser reaccionario incluiría ese tradicionalismo, ese integrismo en el aspecto religioso, etc. Pero bueno, podemos elegir, hablamos de racista, heteronormativo, podemos decir integrista, si queréis añadimos algún calificativo más, pero no muchos más, porque si no se nos irá el texto. Le voy a poner en el ejercicio de la norma de la fiscalización. Esa definición es que, a veces, verdad, que el grupo de gran parte, ha ido con la feminicía, esa era que la sequencia es un libro, y les tenemos que ir a su agradecer, pero la función, no solo de la identidad y la institución, como suporte del pacote a cabo, como suporte del plan de lacción, O sea, esta es como, en muchos de los días, cuando no hemos estado hablando, pero hay que también en Europa, y me gusta que se haga la creación en la vida, es que es un elemento que no pone en el mundo a todos los cristianos, pero a veces está claro que en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, se supone en la discusión de algo así como, y en el de los del nacional, yo puedo estar de acuerdo en lo que dices, salvo por una cuestión, y es que si nos fijamos, el párrafo no se refiere a España. Claro, entonces, claro, en Francia el nacionalcatolicismo no... No, yo tampoco, y por eso ponía, pero bueno... A ver, más Paz quería decir alguna cosa más, y Jack también, y... Gracias. 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 Sí, sí, muy interesante. Sí, sí. Jack. A ver, es que no oímos sino, perdón. Ah. Vale, vale. Sí, sí. El compañero, perdón. Sí. Domènech, de la Asociación Catalana de Expresos Políticos. No, y yo creo que comparto el global de la declaración, pero yo no sé si deberíamos, como la situación evidentemente es preocupante, el ascenso del fascismo, del neofascismo, esto de las águilas negras que están volando sobre Europa. Yo no sé si deberíamos también incorporar una nota de optimismo, en el sentido de que, por ejemplo, decir, costaría decir que esta ley de memoria que se acaba de aprobar es una victoria de movimiento memorialista, que es gracias al empeño nuestro y que están recogidas ahí cosas que nosotros hemos defendido. Yo digo para que también se vea que nuestro esfuerzo, nuestra batalla, también tiene resultados, nada más que eso. Eso que dice Domènech en el manifiesto del año anterior, en el décimo encuentro, se estuvo precisamente hablando de eso y reconociéndonos la capacidad y el papel que podíamos jugar y que jugamos y que hemos jugado en el avance en materia de memoria democrática, incluida la posibilidad de tener finalmente una ley más avanzada que la de 2007, probablemente más escasa de la que nosotros hubiéramos hecho, pero eso aparecía ya en el manifiesto del décimo encuentro. Entonces, como en estos encuentros ya nos habíamos centrado en otros aspectos y se trata de avanzar y no de estar… Es evidente que si hay un décimo encuentro, y espero y deseo que haya un dúo décimo, segundo encuentro, es porque nuestro trabajo es importante y al final, es verdad, tiene pequeñas o grandes victorias. Pero eso ya lo habíamos puesto en el otro manifiesto. Bueno, entonces, entiendo que de lo anterior que os habéis ido, aceptaríamos… ¿El qué? ¿Perdón? Hablamos, entonces, de que tratan de expulsar al que no encaja en su estrecho molde racista, heteropatriarcal y reaccionario. ¿Parece bien? ¿Sí? Vamos a guardar. Claro, ahora, entonces, se nos abre otro debate, otro planteamiento, y es que cuando hablamos de la ley… Heteropatriarcal. Heteropatriarcal, sí. Luego, que tenga que traducir al catalano al francés, pues… Aquí creamos neologismos también. Bueno, entonces, fijaros, hablábamos de la ley de memoria y decíamos… En eso la comisión estábamos conformes, en que evidentemente está muy bien que tengamos la ley, pero es triste que hayamos tenido que esperar una tramitación tan larga. O sea, recuerdo que en los décimos encuentros que estuvimos hablando y viendo la propuesta, el proyecto de ley más en profundidad, parecía que iba a ser inminente lo que íbamos a tener. Y ha tardado un año y por los pelos, porque aprobaron dos días antes en el Senado y que, como no había enmiendas, pues ya está. Entonces, ahí hablábamos de ese lamentable retraso. Ahí ha permanecido en una estanca, en una larga y exasperante tramitación, ahora por fin aprobado, si bien con el voto en contra de tal. Dice, una vez entre en vigor es imprescindible que empiecen a aplicarse sus preceptos y que se dé otra presupuestaria para hacer realidad sus previsiones. Entonces, de introducir algo sería allí. Bueno, sí, Clodín. ¿El qué? Ah, más. Ah, sí. Eso más abajo, cuando hablamos... ¿Petri? Sí, eso si os fijáis, en el apartado segundo, cuando se hablaba de los archivos, pero evidentemente yo creo que es extrapolable a toda la ley, decimos que las asociaciones exigimos preservar y proteger, pero hablamos también del papel de vigilancia e impulso de las asociaciones. También en la política educativa hablamos del impulso y el papel imprescindible de las asociaciones. Y en el que me parece que es un párrafo también muy importante, que es el primero de las manifestaciones, cuando estamos hablando de la necesidad de trabajar coordinadamente, porque tenemos nuestros espacios de trabajo, implícitamente estamos diciendo también que jugamos un papel fundamental, que no todos son las administraciones. O sea, es cierto que las administraciones deben asumir y tienen que tener un papel protagonista, protagonista, pero no en exclusiva, sino con nosotros. Y las instituciones no nos pueden opacar. El trabajo de las asociaciones sigue siendo fundamental, indispensable. Y probablemente, además, las asociaciones tengamos una capacidad mayor de conectar con la sociedad civil que las propias instituciones. Yo creo que ahí saber cuál es el papel de unos y de otros es clave para la aplicación de la ley y para el avance en materia de memoria democrática. Creo que nos equivocaríamos si pensando que con la aprobación de la ley, no esta, que tiene todavía mucho camino por recorrer, aunque se aprobara la ley mejor la que nosotros firmáramos, eso no significaría que las asociaciones dejáramos de tener un papel protagonista y necesario en materia de la memoria. Yo creo que eso sí que es transversal de todo el manifiesto y que eso se entiende. Pero, como digo, abierto a lo que se sugiera y se quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Tener los documentos de lo que me pasó a mí, poner ahí y añadir legislación internacional sobre, bueno, añadir lo de derechos humanos. Lo digo demasiado tarde porque ya son los últimos minutos. Y es verdad que sí hay que hablar del derecho al acceso a los archivos como un derecho. También es un derecho que es puente por el Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, ¿sabéis? Habla del Consejo de Europa, habla también del derecho a los archivos como un derecho fundamental. Y otra cosa, había, yo había podido mencionarlo temprano, hubo un acuerdo entre, hay un convenio que existía entre el ministerio, los ministerios franceses y españoles de cultura, que había sido firmado, que había sido firmado para la valorización de los archivos relativos al exilio. Yo había trabajado en el marco de este convenio que me parece que ahora está caduco. Y ahora está con respecto de lo que ... ¿Pero? ¿Cómo puedes preguntar la reactivación de esto que no digo por mi? ¿Yo hago otra cosa? man ahora está metido en nuestras cosas, pero... Pero es algo importante también. Voy a hacer rapidamente la referencia. Sí, 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 sí. Es imparable. No, no, para. Para más tarde. Bueno, pues estaríamos de acuerdo con esta. Os lo he señalado allí. Podríamos hacer esa inclusión, hablar de la normativa internacional en la materia, es decir, en los archivos y también en la de derechos humanos. Ah. ¿Así? ¿Mejor entonces así? Ah, perdón. En materia de archivos y derechos humanos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Guardamos entonces? ¿Sí? Bueno, si… Sí. 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 Bueno. Gracias. 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 Bueno, en el año pasado se establecieron esos calificativos que entendíamos que de definen exactamente el tipo de memoria que nosotros defendemos, no obstante para próximos encuentros que se hagan los planteamientos que se deseen y los debatimos entre todos. Me avisaba Carles, Raimond, si es muy poquito porque está ya el... Cuando habíamos decidido en los primeros encuentros, la tercera manifestación era para proponerlo a los consejos municipales de Israel. Tierra de memoria y lucha a ellos para los 10 manifestos del presidente de la acción, la arquitiana, que ahora es la sugerencia, por el presidente del departamento de Milídeo de Atlánticos, por el alcalde de Uruguay en el Camino y por muchos alcaldes del pueblo. En otro sitio no hay, hay que hacerlo, porque si no manifestos tenemos que... porque para los archivos los tenemos los 10. Ya nos hemos preparado, se le da lo de onda. No, es eso, es eso, es eso, es eso, es eso que lleva ahí. El presidente de la acción de la acción de la acción, sí, es lo que ha dicho, bueno, la de la acción, el del departamento de Milídeo de Atlánticos, desde el centro, no sé si es como... y el alcalde de Rolón, es lo que ha dicho, el alcalde de Moreo... A ver, a qué hacer con España también, es lo que ha hecho con España también, pero a la acción de la acción, a la acción de la Navarra, y a otro también, eso ya veis, es eso, la acción que habíamos decidido en Zaragoza hace 13 años, era esto, después lo que habíamos decidido, y es de base a base de los cuerpos sobre todo los peligros que hay pues ahora de lo que se trata es primero de todo los que aquí estamos nos parece bien el manifiesto como queda lo asumimos y lo votamos si queréis hacemos nuestro este manifiesto ¿no? que aquí estamos en una presidencia nacional de volver a la política de los hijos pero yo he complicado si ahí se puede añadir una o dos palabras que nos ha llevado a la invasión una situación que nos ha llevado a la invasión por ejemplo una cosa así que se vea que esto no ha sido para disfrutarse estamos en una situación si tuviéramos dos días más de encuentros yo lo aceptaría que pudiéramos hablarlo pero no pero yo me temo porque esto en otros encuentros ha pasado no con este tema sino con otros que estas cuestiones que tú lo puedes ver muy claro y que otros lo podemos ver muy claro hay matices hay cuestiones que como no se han hablado en el encuentro no es ahora cuestión de resolverlo en cinco minutos y con cuatro intervenciones entonces hemos de verdad que parece que esto es sencillo pero no es nada fácil redactar un manifiesto y ayer íbamos casi hay que ir palabra con palabra y las expresiones muy cuidadas entonces yo entiendo lo que dice Isabel lo podríamos hablar ya digo si tuviéramos dos días más pues probablemente sería objeto de debate y al final algo podríamos escribir pero ahora mismo yo te agradezco has reconocido que es abrir una caja de los truenos y entonces la propuesta es el manifiesto como está ¿os parece? vale ahora sí este manifiesto con las traducciones que se hagan al francés y al catalán tienen que ser firmados por también las asociaciones al final del todo se habla de las entidades firmantes evidentemente las que han estado aquí puesto que lo han aprobado lo hacen suyo con lo cual del listado que tenga Isabel de las asociaciones que aquí han comparecido pues hacen suyo el manifiesto y lo podemos extender a todas aquellas otras asociaciones que consideremos y que puedan compartir estos objetivos muy importante lo que decía Raimón de hacerlo llegar también a nuestras autoridades porque tienen que saberlo en España lo hemos intentado también se ha remitido a grupos parlamentarios etcétera pero hay que hacer ese esfuerzo porque si no que nos reunamos aquí está muy bien nos reencontramos todos los años pero si nos quedamos en algo endogámico pues no nos va a servir de nada tenemos que salir tenemos que estar en la calle y tenemos que ampliar los muros y eso significa también que tenemos trabajo por delante y tenemos que vernos necesariamente otra vez al año que viene el año que viene toca en Francia en el lado francés vale el departamento bueno la propuesta parece que se concretará en el departamento de Lotecarón pero no se sabe todavía exactamente dónde será pero ya empieza la cuenta atrás y no sólo y no sólo eso para que nos vayamos con subidón para dentro de dos años cuando toquen España ya hay quienes podrían estar dispuestos a acoger los encuentros o sea esto la barranca efectivamente los compañeros de La Rioja lo cual está muy bien porque eso significa que los compañeros de La Rioja este año ya estarán en el comité organizador para ir aprendiendo y que vean cómo se tiene que hacer vale entonces me parece muy interesante lo que ha dicho Paz y lo que decía Michel yo me apunto que uno de los temas que se pueden tratar en ese próximo encuentro y que se tomen nota los compañeros sería la iglesia católica el papel que jugó el nacionalcatolicismo y más importante la oposición exactamente y ver también todas esas relaciones y todas esas cuestiones agradeceros agradeceros mucho vuestra presencia aquí el trabajo ha sido un año más maravilloso yo creo que las ponencias han sido de un nivel excepcional el trabajo de Isabel de Carles y de la asociación de expresos políticos de Cataluña ha sido inmejorable ha estado todo perfecto y muy bien el empezar con la ruta Walter Benjamin y la excelente presentación que nos hizo Pilar Parcerisas también ya nos hizo empezar con mucha fuerza y simplemente invitaros a que el año que viene nos volvamos a ver todos los que normalmente nos vemos y quienes se han sumado en estos encuentros que continúen porque de verdad que merecen la pena y dan mucha energía para continuar en el día a día entonces ya hay alguna mano que se levanta por ahí supongo que es para despedirse dar algún agradecimiento y poco más porque los debates ya están cerrados sí sí ya muy bien perfecto Goldo shhh shhh Gracias. Sí, muy interesante, Isabel, yo creo que muy interesante. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Ahora Carles y el… Ah, perdón. Yo quisiera añadir que, gracias a Luis, pues porque ha hecho un trabajo tremendo, tremendo, porque la preparación de ese… de lo que ha leído, bueno, nosotros hemos trabajado a la parte del almacén, porque todo está casi hecho y ha trabajado mucho y es un trabajo tremendo. Muchas gracias. Gracias. Antes de irnos, sí que nos haremos una foto de familia todos juntos, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.